El Estado en recaudación de rentas para, pues para no acallarlo, porque eso no va a pasar, sino para resolverles a esta gente. Yo sé que hay un impuesto y hay un pago que hacer, y hay un derecho y hay una obligación que cumple eso. Sí, mira, yo lo que he señalado es que el ánimo de los mexicanos en general está muy desgastado, o muchas situaciones, y ellos buscan cualquier mecanismo que puedan agarrar para mostrar su inconformidad. En este caso, el amparo forma parte de estos mecanismos de manifestación, de decir, yo no estoy en contra, yo no voy a pagar y voy a promover un amparo. Y bueno, seremos respetuosos, lo que un juez federal dicte en consecuencia de un amparo. Pero lo que yo quiero de llamarte la atención en ese sentido, José, es que nosotros tenemos un mes gobernando, y sin dinero no puedes tú ni invertir en escuelas, ni invertir en hospitales, mucho menos en infraestructura. Digo, yo creo que es justo que una persona que trae un vehículo por toda la ciudad y que quiera tener mejor infraestructura, pues cuando menos invierte en la ciudad. Y yo estoy de acuerdo que si en dos años nosotros no hemos dado los resultados que ellos esperan, entonces lo vería con más justicia, pero nosotros apenas tenemos un mes y ellos nos quieren achacar la situación de la pasada administración. En ese sentido quieren, pero en ese sentido yo seré respetuoso de lo que un juez diga. ¿De qué manera lo puedo solucionar? Pues yo he estado abierto a platicar, a darles números, a tratar de estar de una manera más eficiente en la cobranza. De otra manera, pues no sé de qué manera. Ahora tu obligación es dar resultados al Estado. Al Estado. En captación de recursos, con el trámite que haces, en este caso la revalidación. Sí. Pero bueno, tú tienes un presupuesto también que cumplir de acuerdo a la ley de ingresos. Sí, sí, sí. Mira, el año pasado se cobraron 110 millones de pesos durante el mes de enero, y yo este año he cobrado 238 millones. O sea, tú vas entregando resultados, pero ya fuera el concepto ciudadano, el resultado ciudadano, el malestar. Sí, hay un malestar. Y es bien entendido, sí lo entiendo, pero no es la manera de resolverlo. Yo creo que la manera de resolverlo es participando, es exigiendo para que nosotros seamos un mejor gobierno. Pero, o sea, que... Eso no es una exigencia. Pues puede ser una exigencia, sí, pero la verdad es que, digo, en el sentido que te estoy diciendo que estamos cambiando, nosotros tenemos un mes prácticamente gobernando, pues ¿qué me exiges ahorita si tengo un mes? Pues ya vas por cuatro meses. No, digas, pero los primeros tres meses tú sabes que llegamos sin una ley de ingresos propia, donde se habían gastado prácticamente el presupuesto, y lo único que recibes son deudas. Entonces cuentas el mes del primero de enero. El primero de enero, cuando nosotros hemos sometido unos nuevos presupuestos, nuestros nuevos proyectos. Y tus resultados son que son importantes. Y que son importantes. Por eso te estoy enseñando. Entonces en ese sentido, digo, ¿qué me exiges? Que tengo un mes y que no he puesto... ¿qué?